Bien, Shalom. Y simplemente, algo que ha estado en el espíritu de los ancianos y se repite porque estas son las vibraciones en las que nosotros que moramos con sabiduría operamos. Y una de las cosas que fue empujada es el, ningunos ataques personales, you know, a estos otros campos o alguien específicamente. Y no tomando en cuenta que está en control de todo esto y él sabe la intención, you know, del hombre. All right, porque, you know, ciertas personas entran a la sabiduría o aprenden estos videos para tratar de ser profundos, para tratar de recibir seguidores, para tomar o recibir cierta fama, all right, o cierto nivel. Y, you know, y como dicen las escrituras, man, eso solo son para el servicio de hombre, you know, pero un hombre espiritual, you know, you know, él se va a sentar atrás y va a analizar lo que está pasando, you know, estando atento. All right, porque tarde o temprano, como las escrituras dicen, man, la boca habla por la abundancia que está en el pensar de hombre, all right, y eso se manifiesta, man. Uno no puede tener ese espíritu de que no, yo soy el que tiene que descubrirlo, revelarlo, o yo voy a ser el que lo va a cortar, a convertirme. Man, las escrituras hablan a cómo restaurar a un hombre que está en una falla, all right, porque sí hay personas que entran a esto para, you know, que sus motivos no sean los mejores, man. Pero el fin del día, you know, nosotros como hombres espirituales tratamos a esos hombres como hermanos hasta que se enseñan no hacerlos cuando entran en uno de nuestros campos, o inclusive los hombres de estos otros campos, you know. Porque en realidad su señor sigue siendo el mismo de nosotros y él es el que va a compensar según las obras, man. So no, no es de tomarlo en uno, sentirse que, sentirse, tener ser el hombre que, oh, yo lo voy a exponer y voy a hacer un video, porque al fin del día lo que, lo que se tiene que exhortar es la doctrina, you know, la sabiduría, los preceptos, you know. Y con eso vamos a empezar con Mateo 6 y 24 y dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Dice, será lial a uno y después será al otro, you know, y en el mundo cuál es uno de los dichos, man, el que sirve a dos amores con alguno queda mal, all right. So vas a dejar de desatender a una cosa por la otra, you know. So si tú tienes fines de lucro, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a estar importante o más preocupado con el, con el lucro que en realidad lo espiritual, man. Y como, como dice las escrituras, man, se rende a César lo que es de César y lo que es a lo más alto de lo del más alto. Y esto significa el culto, man, el servir a Yeháobá Shem Yáoshai. Por lo cual haces estos videos no para fama o por atención, sino por exhortación y para corrección en doctrina. Nada más, you know, no por cuántas personas están viendo tus videos, no por el número de suscripciones, sino porque en realidad tú quieres que un hombre recto llegue a tu video, you know, reciba el entendimiento y luego quiera crecer, you know, y empezar su propio camino. All right. Dice, no se puede servir a Yahweh y estar esclavizado al dinero. All right. Y ese es el punto, porque si te vas a preocupar o si te vas a mantener en haciendo dinero, en ganando dinero, ¿a qué vas a desentender, man? A las cosas del más alto, el culto y el servicio, you know? Y esas son trampas, man, porque aquí vamos a leer en Timoteo. Hombres, you know, hombres han errado de la fe porque caen en ese dilema de por su progresa, you know, tener que, you know, tener que, you know, tener fines, you know, lucro, queriendo tener ganancia. Y en este planeta, man, que todas estas cosas es temporal, man, nosotros estamos viendo algo por venir que va a ser permanente, you know? Vamos a empezar, ese es primero de Timoteo, capítulo 6 y versículo 1, dice, todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos, dice, para no avergonzar el nombre de Yahweh y su enseñanza. Entonces, nosotros tenemos amos o señores en la fe, a los cuales nosotros somos esclavos, y que tenemos que tenerle, reverencia, respeto, honor, ¿all right? ¿Para qué? Para que, para no avergonzar lo que es la orden y la fe de Yahweh y Yahweh y Yahweh porque las escrituras dicen, te da el nombre, te da el orden, ¿all right? De que Yahweh es la cabeza de Yahweh y Yahweh es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de su mujer y su casa, ¿all right? Todo en, todo en orden, man, porque a veces tienes hombres, you know, que entran a los campos y dicen, hey, man, ¿qué tal de esto? ¿Y qué tal de otro? Y, hey, man, yo nunca, yo nunca estuve de acuerdo de esto. Y tú les tienes que, tú les tienes que recordar, man, que los apóstoles ancianos, nuestros amos, nuestros maestros, a los cuales somos sujetos en la fe, ellos ya tienen mucho más experiencia, man. Ellos ya han venido, ya han tratado con este mil, mil, mil preguntas, man. Tú no eres nadie nuevo a esto, man. Y lo que los hace ser maestros es la experiencia, man. Si no pongan respeto al simple, al simple hecho del tiempo que han estado ya, man, afuera. Dice, el hecho de, el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Todo esto es para mantener orden, man. Todo esto es para, sé, para ser que soldados que van a ser en orden y seguir tu ejemplo. Porque una cosa que, hey, si tú eres un hermano que tienes años en la fe, nada más ve qué tan rápido, you know, los hermanos nuevos, los hermanos jóvenes recogen tu manera de hablar o tus maneras de ciertos entendimientos, man. Porque nosotros sabemos que eso nosotros lo hicimos con los ancianos, man. Ciertos entendimientos o cierta entrega de escrituras. All right. A la labor de otros hombres, man. All right. Con ese esmero para que los demás sepan, man. Este es cómo se sirve. Esto es como, cómo pones el buen ejemplo. All right. Dice, Timoteo, enseña estas cosas y, y, y anima a todos los que, a todos que les, que las obedezcan. All right. Manteniéndote en orden, dice, puede ser que algunas personas nos, nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Yahahuashech HaMashiach, la cual conduce a una vida de sumisión a Yahahuashech. So, manteniendo en orden y sujetos, man, en esa orden. All right. Dice, cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. So, hay personas que sí, man, man, ¿qué tal si esto y esto y esto? All right. Para tratar de venir ese, ese pleiteo, man. Dice, esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas, man. So, todas esas cosas no benefician, man. All right. Porque nosotros sabemos cómo destruir, screw the need. All right. Sabemos cómo confirmar si algo es sana doctrina. Porque nuestros, nuestros ancianos nos enseñaron el ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo cuando escucháramos de ellos estas cosas. Versículo 5 dice, individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar su misión a Yaháhuo es solo un medio para enriquecerse. Son ciertas personas que tienen el interés de fines, de lucro, de fama, ok, de espectáculo, de nombre. Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Yaháhuo es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Right. Sabiendo que, man, el Señor puede enriquecer y empobrecer, man. All right. Así como llegan las riquezas, desaparecen, man. Dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. That's right, man. Como dice la canción, man, nomás un puño de tierra, man. All right. Y tu espíritu regresa al Padre que lo dio y tu cuerpo a hacer, ¿qué? Comido por los gusanos, man. Dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos. All right. So, hey, men, hombres que tienen esos intereses o cosas que no son provechosas, man, caen en qué? En deseos necios y dañinos, man, que los hunden en la ruina y la destrucción. Porque si no estás sinceramente haciendo esto, man, eso se va a revelar, man. Si tienes mal intento o otras intenciones, tarde o temprano eso se revela, man. Dice, y por eso es de que no necesariamente señalar a estos hombres por nombre y todo eso, man. Mantenernos con los preceptos, man, respaldarnos con la doctrina, ¿ok? All right, últimamente, man, ellos van a tener que responder por esas cosas, por esas falsas doctrinas, por esas cosas que trataron de sometir a casas, man. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase del mal. Porque sabemos que el dinero es una defensa, man, pero el amor al dinero es lo que causa el mal, man. Dice, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Y hay personas que vieron el potencial de lo que les puede hacer tener una iglesia israelita y se les abrieron los ojos. Y se extraviaron o se desviaron del camino o de la meta, que es salvación. Dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Yahawo, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida, sujeta a Yahawo, junto con la fe y el amor y la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Yahawo te llamó y que declaras también delante de muchos testigos. Y eso es lo que estamos declarando. Doctrina sana, man. All right? Sana doctrina. All right? Saber y poner hombres en orden. All right? Y incluyéndonos nosotros mismos, man. All right? Porque si han personas entrado al campo, man. Si han personas que se trataron de meter a esto con diferentes metas. All right? Pero ya no están, man. Esa es primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. So, ¿qué es lo que pasó? Es que esta gente reveló su verdadera intención. Y que lo que son, fueron sacados del campo, fueron removidos. Todo pasó por el Espíritu y todo en su tiempo. All right? Para que otros hombres o se espantaran o quedara ese ejemplo. All right? Aquí en GMS Chicago, man, you know, eso se ha visto una que otra vez. All right? Y la experiencia es lo que te deja saber, man. All right? Me recuerdo viendo videos de los otros campos por todo Estados Unidos. De repente uno que este hombre, you know, ya no está, you know, y luego se revelaba la razón por qué. You know? Porque al fin del día, de nuevo, man, como dice el libro de Sorak, man, por la abundancia de la mente, el corazón va a hablar. You know? O quizás sea proverbios. Ahorita no me acuerdo exactamente. Que básicamente vienen siendo casi los mismos libros, you know? Pero, you know, esas cosas se revelan en su tiempo, man. Y por eso es de que nosotros, que hemos visto esas cosas, podemos moldar a estos hombres jóvenes para recordarles. Like, no, eso ya lo vimos. Hey, man, tú no tienes ninguna nueva pregunta que no ha sido preguntada, man. All right? Tú no vas a venir por la ventana ni por el techo. All right? Esto, esto ya, ya estuvo, este guía, este plano ya fue hecho a cómo seguir, man. Y gracias a nuestros apóstoles ancianos, tenemos un buen entendimiento como, you know, por lo que ellos nos han contado de sus propias experiencias en esta fe. All right? Dice Galatas, capítulo 2, versículo 4, dice, Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se mintieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Yahusha HaMashiach, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. All right? Y eso está hablando de, um, de, um, de, you know, hombres que entraron en esto. All right? Uh, 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 you know, y, 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 ¿qué es lo que vinieron a ver? A ver si esto verdadero era esto, man. Como dicen los hermanos de Dallas, hay ciertos hombres que solo vienen por el, uh, por un, por un pedazo de pollo frito y una cucharada de arroz, man. All right? Que solo se gusta, solo están juntando entre los hermanos, pero tarde o temprano el intento viene. Y típicamente es cuando son corregidos que vienen, que vienen, uh, uh, esas caídas, man. All right? Solo cuando unas personas estás chequeando si él está haciendo lo que él tiene que hacer, que se molestan. All right? Hombres que trataron de infiltrar el campo, man. Eso fue todo, uh, la historia de la movie de, de, de Acher, man. Que era un individuo que quería infiltrar a los hebreos israelitas. De tanto de que cuando escuduñó todas las cosas que estaban diciendo fue convertido porque eran verdaderas, man. Pero ciertas personas vienen, entran a esto con, con malas intenciones, man. All right? Y, y con tiempo van a ser revelados, man. All right? Porque tienes que tener esa fe que el señor, el señor, uh, y sus ojos están sobre esos cínicos, man. All right? Pero por lo pronto son, si están en el campo, los tratas como hermanos hasta que se revelan no ser, man. Porque a veces a uno se, se te mete ese, ese demonio de, de, de sospechas, man. Pero, si está haciendo el trabajo que estás haciendo, si él está, se está aplicando como se, como tiene que ser. Hey, man, you know? No tienes que, como dice las escrituras, man. No tienes que estar enojado por cada falta, man. Sabiendo que tú no eres perfecto, man. Tú estás sujeto a misericordia. All right? Ese es Santiago 3 y 1. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestro en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Y es una cosa, man. Tienes que tener cuidado de no serte amo sobre muchos, man. Porque qué es lo que llega a pasar? Que tú vas a ser juzgado en la más estricta manera, man. You know? You know, a veces, you know, you know, cuando llega a sonar el teléfono, ya sea de un ensano o de un hermano de otro campo. It's like, man, you know, qué hice mal, you know? O qué hice, you know, qué hicimos mal, you know? Es pesado tener que ver el teléfono y, man, you know, qué hice mal, you know? Y eso es lo que llega a pasar cuando tú eres el amo, man. All right? Y jugando, le digo a los hermanos del campo aquí, man, hey, man, you know, quiero ir a detener un sign mejor en Los Ángeles, you know? O en estos otros campos de tener un sign, man, y no ser amo porque se siente pesado, you know? Tener que ser, you know, recibir una llamada. All right? Tener que responder, you know, por tus soldados, you know, por tus hermanos. All right? Porque sabemos que nosotros estamos sobre ellos, so, esa falta puede ser una falta de nosotros, you know? Dice, amados hermanos, no muchos deberían ser maestros en la iglesia, man, so, hey, no te hagas amo sobre varios, man, sabiendo que tú vas a ser tomado a la más alta, más estricta manera de juicio, man, you know? Por eso es de que, you know, tienes ancianos, por eso es de que tienes líderes sobre ti, you know, aunque somos prójimos. All right? Este es Hebreos 13 y versículo 17, dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. All right? So, la tarea del amo es de cuidar sobre tu alma. All right? Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Yahawa. So, denles motivos para que la hagan con alegría y con, y no con dolor. Este último ciertamente no los beneficiará a ustedes, man. All right? Y si tú eres un soldado, hey, man, estoy haciendo lo que tú estás haciendo, man, para no tener que darle a tu líder o a tu amo dolor de cabeza, man. Eso es mucho más, mucho más beneficiado para todos, para todos involucrados, man. All right? Porque al fin del día, man, you know, nosotros somos israelitas. Al fin del día, sea que están fuera o dentro del campo, man, el buen ejemplo se da. Sabiendo que últimamente nuestro, nuestro amo, el Señor, es el que, el, el que va a rendir a cada quien según sus obras, man. Y esas galatas, y voy a cerrar con galatas 6 y 1, porque eso es como uno restaura a alguien que está en falm, dice. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo al volver al camino recto con ternura y con humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. All right? So tú lo haces con la misma manera. Ahora, ciertas faltas tienen que venir, you know, tipo, tipo golpe, pero ciertas, man, ciertas veces lo restauras en humildad, man, y en ternura. Sabiendo que tú eres sujeto a pecar, tú eres sujeto a fallar, you know, tomando, procurándote contigo mismo, man. Una cosa que le digo a los hermanos, you know, le dije a los hermanos hace unas semanas, man, es fácil ser el martillo, man. All right? Pero es difícil ponerte en el lugar del clavo, man. All right? Y eso es lo que uno toma en cuenta, es su propia misericordia que está esperando. Y tan frágil que uno es. Y que tu hermano es, man. Porque son uno, man. Eso es la verdadera significativa del prójimo, man. Es querer a tu hermano lo suficiente de ponerse en su lugar, man. Que en la fe es lo único que podemos hacer siendo sujetos a la misma esperanza, man. All right? You know, so ojalá con estos hermanos hayan sido edificados. Como siempre, toda honra y gloria a Yahawo, Baha Shem, Yahawo Shai, Baha Shem, Raka Qadash. Doble honores bien merecidos a nuestros amos ancianos. All right? De la gran piedra del merino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y ojalá esta fue una exhortación a ustedes, hermanos, laborando en la fe. Con fe y sinceridad. Con el fin de edificar su prójimo. Por el poder y el espíritu de Yahawo, Baha Shem, Yahawo Shai. En nombre del Espíritu Santo. Hasta el próximo video. Y les decimos Shalom y Abba Babba.